¡Suscríbete! ¡Suscríbete! William, pero Philly toma una mala decisión. Huayta tira para tres. ¡Triple de Olímpico! Y ahora enorme el pase de Stani. ¡Córrense todos! ¡Que viene Justin William! Ya domina contra Huayta. Lo desafía. Pasito para atrás. Tira para dos. Largo. El doble de Peñarol de Tony Yang, que calienta motores. No se animó Sadie. Del otro lado, Ballack, bandeja bien profunda. Erra el rebote del Darren Philly. Plota se la termina quedando Luciano Mazzarelli, que solito se manda con Tablero por el doble de Peñarol. Pase para Gutiérrez de frente. La tira para Figueroa. Amaga el lanzamiento. Rompe para adentro. Bandeja de zurda con Tablero. ¡Qué bonito lo de Figueroa! Ya llega Huayta. Nueve segundos. Le quedan a Peñarol. Gutiérrez para adentro. ¡Contablero! El doble de Peñarol de Leonardo Gutiérrez. Encara por fondo de cancha. Se manda para adentro. Erra el lanzamiento. El rebote de Justin William, que la entierra. Cortina de Justin Ballack para dos. El doble de Olímpico que vuelve a tomar la delantera. Veinte puntos de promedio. El segundo de Stunic también adentro.